Pero te escuches amor Lo que te quiero decir Yo necesito de ti Quiero que seas para mí Lo que yo siento por ti ¿O te imaginas? Tú lo prefieres a él y me lastimas Sólo por ti pero tú no me miras Pasan los días y tú de mí te olvidas Si tú me dieras amor muy feliz me harías Pero disfrutas con él y hoy me lastimas No, 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 no No, 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 no Quiero que escuches amor Lo que te quiero decir Yo necesito de ti Quiero que seas para mí Lo que yo siento por ti No te imaginas Tú lo prefieres a él Y me lastimas Supe por ti pero tú No me miras Pasan los días y tú De mí te olvidas Si tú me dieras amor Muy feliz me harías Pero disfrutas con él Que hoy me lastimas ¡Jejien! ¡Oh! ¡Está mal! Gracias por ver el video.